Todos por un nuevo país. Buenas tardes, ¿cómo están? Quería darles unas pocas informaciones sobre lo que ha ocurrido hoy en la frontera. No ha habido ninguna deportación por norte de Santander. Hubieron 11 deportaciones por Paraguachón, pero no se presentó ninguna en norte de Santander. Igualmente, ha disminuido las personas que han pasado por el río Táchira. Todas han sido atendidas por la Unidad de Gestión de Riesgo y por toda la mesa de emergencia que se ha constituido para este efecto. Hay camiones, hay bodegas para sacar los enseres de las personas y que ellas puedan estar en los albergues y sus cosas puedan estar en unas bodegas en determinadas partes. Desafortunadamente, había 300 estudiantes esta mañana que pasaron a estudiar a colegios en Cúcuta, que al ingresar a Venezuela los dejaron parados ahí en el puente por alrededor de cinco horas sin dejarlos entrar. En esto sí le hacemos un llamado al gobierno de Venezuela. Son estudiantes, son niños que tienen el derecho al estudio para que puedan entrar y salir. Igualmente, los estudiantes de universidades que estudian en Colombia, que no pasaron por la trocha, tampoco los dejaron retornar a Venezuela. Son estudiantes que viven en Venezuela y que estudian en Colombia y que no han podido ingresar a Venezuela. Otros casos que hemos tenido son de personas que ya se ha comprobado que tenían estatus de refugiados. Le transmitiremos al gobierno de Venezuela estos casos y que, igualmente con ACNUR, en esto están bajo la protección del país y en esto es claramente una violación al derecho internacional humanitario. Tenemos todavía 33 niños que, para reagrupación familiar, estamos esperando que nos den respuesta de estos casos. Para nosotros estos casos son muy importantes. Sus madres o sus padres están en Colombia y lo que queremos es una reagrupación familiar. Yo quiero reiterar que para nosotros el trato del que ha sido objeto la población colombiana, ese trato degradante, ese trato donde ha habido una discriminación, pues es violatorio completamente de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y le pedimos a Venezuela que mire esta conducta porque definitivamente hay muchos colombianos sufriendo las consecuencias de estas decisiones que son difíciles de entender. Seguimos entonces en una atención permanente a cada una de las personas que han pasado, o sea, que hayan sido deportados o que hayan pasado voluntariamente por el río y estaremos con el ministro Cristo en el fin de semana en Cúcuta, acompañándolos, mirando cómo va evolucionando las personas que quieren salir de Cúcuta y quieren volver a sus sitios de origen. Nosotros en la Cancillería les estamos dando los tiquetes para este efecto y cómo cada vez más dentro de los múltiples consideraciones de apoyo que ha habido, por ejemplo, de parte del Consejo Gremial, en donde ya empresarios han manifestado su disponibilidad para dar puestos de trabajo a estas personas. Queremos coordinar desde el gobierno de la mejor manera para que esto pueda ser lo más rápido posible. Ahora les contestaré entonces algunas preguntas. Señora Canciller, buenas tardes. El presidente Nicolás Maduro anunció el cierre de más fronteras. ¿Cuáles son las medidas que va a adoptar el gobierno nacional en torno a este anuncio? Mire, nosotros anunciamos el día martes y el presidente lo había también anunciado el día anterior. Estamos reforzando con policía y con ejército los pasos ilegales. Entonces, 47 pasos ilegales, que es donde nosotros estamos convencidos que es por donde está pasando el narcotráfico. Esa operación ya se inició, ya está el comandante general de las Fuerzas Armadas en esa operación de ese bloqueo de los 47 pasos, porque estamos convencidos que es ahí por donde pasa el narcotráfico, por donde pasa todo el contrabando y donde está el crimen organizado. El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado para que se encontraran personalmente con el presidente Juan Manuel Santos. ¿Ustedes saben cuándo se va a dar esa reunión? Si efectivamente se va a dar en algún momento, si la tienen contemplada. Mire, yo tal vez lo mencioné en el día de ayer, el presidente Santos llamó en el fin de semana al presidente Maduro. El presidente Maduro no respondió la llamada. Yo le transmití a la canciller Delcy Rodríguez que el presidente Santos estaría atento a la llamada en el momento en que el presidente Maduro así lo considerara. Y le reitero, el presidente Santos está atento al momento en que el presidente Maduro quiera hablar con él. Este lunes se reúne la OEA, va a tratar el tema de la crisis fronteriza, pero el presidente Nicolás Maduro ha descalificado la OEA en varias ocasiones. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? No, este lunes se reúne el Consejo Permanente. Ahí en el Consejo Permanente es que se toma la decisión de una reunión solicitada por Colombia para tocar este tema. El lunes sabremos cuándo es esa reunión, porque de ahí sale la fecha a esa reunión. Mire, Venezuela está en la OEA y todos los países que están en una organización, pues, estará o no estará, pero Venezuela es parte de la OEA y esperamos poder hacer la presentación de lo que le ha ocurrido a estos colombianos en el seno de la OEA. Canciller, ¿qué opinión le merece que el canciller de Uruguay, Rodolfo Dino Boa, haya dicho que la agenda de los cancilleres está muy compleja como para reunirse la semana que viene? Pero ya quedó confirmada la reunión el día 3 de septiembre en Quito. Ya. Sí, UNASUR 3 de septiembre en Quito, ya quedó confirmada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de despedir una declaración donde urge la suspensión al gobierno de Venezuela de todos los procesos de deportaciones. Es un documento, pues, muy importante donde, pues, enumera las violaciones y las arbitrariedades que estaría cometiendo el gobierno del vecino país. ¿Cómo va el pronunciamiento, o este pronunciamiento del gobierno colombiano? Mil gracias. No, me parece que la Comisión ha hecho un buen, buen pronunciamiento, pero no se nos olvide que no solamente que pare las deportaciones, que entre otras, pues, el día de hoy ya no ha habido deportaciones, sino el que la gente tenga, esté tan asustada y con tanto temor que voluntariamente se esté viniendo para Colombia. Nosotros vamos a recibir a todos los colombianos, les vamos a ayudar a organizar su vida en Colombia. Pero lo que no es justo es que a ustedes lo atemoricen y que lo hagan salir corriendo. No solamente no es la deportación, es que no le generen el miedo como para no poder estar usted en un lugar donde ha hecho su casa y donde se siente que está en su territorio.